Música Consistía en la compra a todos los clientes que compraron bicicletas, participaban en la rifa, de el reintegro, un borrasaldo prácticamente lo que estamos haciendo, que consistía en que si comprabas tu moto de contado, te reintegramos el 100% de lo que pagaste, y si la compraste financiada, entonces te reintegramos la prima por una parte, y le cancelamos la deuda a la financiera para que quede cancelada en su totalidad. ¿Cuántos ganadores eran? Fueron tres ganadores, los beneficiados fueron a nivel nacional, dos de Managua, uno del departamento de Chinandega, y como sabrán, pues tenemos puntos de venta en todo Nicaragua. ¿Cómo hicieron la selección para estos tres ganadores? La selección de la dinámica es, llegabas, comprabas tu motocicleta, participabas en la rifa, la depositabas en el buzón, y posterior aquí, pues, vino, estuvimos la rifa, fue una tómbola en la cual seleccionamos a los tres ganadores tomando los cupones. Bueno, mi nombre es Magdalena Rodríguez, lo primero que hice fue presentarme a la oficina de la distribuidora de Chinandega, a comprar una motocicleta, Discover 125, y allí fue que salí favorecida. ¿Cómo le creyó la noticia de que... Ah, como un falte de agua fría, porque no me lo esperaba. ¿Qué invitación le haría a todos los nicaragüenses? Ah, bueno, que sigan viendo a todos los canales para que miren que esto es realidad y que sigan comprando motocicletas para ver si hay más beneficiados. ¿Cómo se sigue? Daniel Antonio Calero López, contento, ¿verdad? Darle gracias a mi padre celestial, ¿verdad? Que él es el que provee y da las bendiciones. ¿Qué te mandó, Daniel? Sí, yo no esperaba, ¿verdad?, de obtener este premio. Hasta hace poco, a las dos y media, me avisaron y feliz, contento. ¿La moto es suya? Sí. ¿La compró para usted propio? Para trabajo. Para trabajo. Para trabajo. Porque como docente, pues yo me movilizo en las escuelas y dije yo, voy a adquirir una motocicleta para poderme trasladar más rápido, no andar en busco. ¿Qué le dice a la gente donde lo está viendo? Les recomiendo de que adquieran su motocicleta y de que te esperen, pues, una bendición, un premio, porque la realidad sí es. Es el señor el que dispone de la voluntad, ¿verdad? Y sus propósitos son de él. Nosotros a veces no sabemos nada, ¿no? Porque imagínense, inesperadamente me dicen, se sacó el premio. Sonrisa. 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 Gracias.